Tu eres, me recuere, hay un huay de, una quiere, una muere, y no muere, hay un huay de, dos aque vuela 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 de, y de, sobe ma se, alba y no, mis en fin de adivinar, sobe nuevamente, aque la fuma guay no, por a mi, por mis atras tanpa, a que se va.